Arrancan los competidores de la octava competencia del programa, la partida es perfecta en la Supergirl State 2020, salta rápidamente por dentro Rayon Fire a tomar la punta, ataca por segunda línea la yegua Maxim Strider, se acomoda en el segundo, hoy Nimo Stratus está muy cerca en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Pizaz, luego trata de movilizarse por el centro número 5 Closing Remar, junto a ella viene apareciendo por la parte externa Canudlin, junto a la número 4 la yegua Consternation, dejando en el penúltimo a Madone, mientras que la tordilla la yegua tetragonal se ha quedado en la última colocación, 22-1 el parcial para los primeros 400 metros, domina Rayon Fire la competencia, la presión de Maxim Strider está en el segundo lugar, en el tercero Nimo Stratus, la francesa en el cuarto por dentro Pizaz, luego trata de movilizarse la número 5 la yegua Closing Remar, luego lo hace la número 9 por la parte externa Canudlin, desde el fondo intenta meterse en la pelea Madone por la parte externa, junto a la número 4 Consternation, mientras que la número 3 la yegua tetragonal está en la última colocación, 45-4 para la media milla, domina Rayon Fire la prueba, ataca Maxim Strider por la parte externa, y también se lanza en firme Nimo Stratus, en el tercer lugar en el cuarto Pizaz, en el quinto intenta movilizarse por el centro la número 9 la yegua Canudlin, desde el fondo también trata de movilizarse la yegua Madone por el centro, pero cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para Maxim Strider está en punta, ya viene Madone por la parte externa a tratar de comprometerla, Madone la zaina está pasando a dominar, ataca ahora tetragonal por la parte central de la cancha, pasó Madone a la punta, tetragonal contra la puntera, tetragonal contra Madone, se defiende Madone, insiste tetragonal, aquí está la raya ganó Madone, segundo tetragonal, tercero para Closing Remar, cuarto para Canudlin.